Bueno, pues partido perdido en el Palao, final por una diferencia un poco engañosa, ya que creo que el Vasconi ha estado en todo momento dentro con un marcador ajustado y hasta el final con esos triples de Higgins el Barça no ha cogido la ventaja suficiente para llevarse el partido. Seguramente la baja de Tadas haya sido más importante del previsto, ya que es un jugador que impone mucho su físico en defensa, ayuda mucho a hacer el rebote, aunque no coja rebotes, pero sí que tapa muy bien a los que van a entrar a por el rebote ofensivo y sobre todo sube un poco el nivel físico hoy entre un equipo que está diseñado y preparado para ganarle a la Euroliga, eso es cierto. El Barça defiende como hoy a los interiores y luego tiene el acierto exterior cuando hace falta, pues está claro que es un equipo que está pensado para llevarse el trofeo. Vasconi creo que lo ha hecho bien, hoy ha encontrado otra vez caudal ofensivo en Marcus Howard, interesante, sobre todo otra vez hemos visto muchos minutos juntos a Thompson y a Henry, también hoy no hemos visto al final del partido a esta pareja ya por el acierto de Marcus Howard, pero yo creo que es interesante que al final que entre estos tres jugadores americanos, Howard, Henry y Thompson, sean los que jueguen más minutos en las posiciones de 1 y 2, sin dejarnos a otro tipo de jugadores, jugadores que pongan el balón en el suelo, que puedan generar sus propios tiros, que puedan doblar el balón o buscarse sus faltas personales. Y sobre todo eso, pasando hoy a la posición de 3 a Marinkovic, que yo creo que eran las 4 faltas que ha hecho en 14 minutos. También el juego interior muy corto, a pesar de que haya vuelto Stevenino, no estaba al ritmo, Costello ha estado muy solo y luego Mike Ocha también, 5 faltas en 12 minutos, es que creo que me parece excesivo. Y luego ya Dani Díez hace lo que puede el hombre. Y a Tom Homeson ha jugado sus minutos, pero también viene del problema que tienen en la rodilla general bien. Y ahora pensan en el partido de Liga contra Girona, que después del esfuerzo de dos partidos, vamos a ver si Vosconia no pega el clásico bajón, que le está pasando recientemente, como Manresa contra Betis. Y es capaz de sacar el partido contra Girona, que es muy necesario. ¡Hasta luego!